Dice Pablo Neruda de los conquistadores Torbos, aquellos hombres que se llevaron el oro y nos dejaron el oro de las palabras. Andaban a las zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todos se lo tragaban, religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Pero en algún confín de su desvelo los detuvo la tierra, el agua y la amable sombra de los frutales. Pasó en muchos sitios y pasó aquí no más, en San Blas de los Sauces, donde termina la Rioja en su límite norte y la ruta 40 es la calle principal de un puñado de pueblos. Valle vicioso de verde le llamaron los adelantados españoles a este vergel humedecido del río que es un hilo de agua en invierno, pero se vuelve torrente bravío cuando es verano. Por aquí anduvo mi amigo Benami, viendo crecer el río entre las monumentales piedras que le encajonan la orilla. Y de este sitio, de este sitio encantado, lo trajo esta zamba que mi corazón leyó con estos sonidos. Como serpiente flojita, descansada y perezosa, la punta de la creciente va reptando entre las rocas y se lleva despacito Todo lo que el agua toca Ayer no pude mirarte La luna se habría dormido Pero me traje este canto Desde las piedras del río Un poco de sur y yaco En andolucas metido Valle vicioso de verde El agua encontró el camino Lleno a sequías y canales Promesas de duraznillos Allá por Shaquín o Gales Y en cuipan albarillos Vino la paz Con bares de agua Enancada en los gritos De los loros asustados Que estaban comiendo higos Las piedras rodando baja Como si fuera el destino Zambita de la creciente Que solo a veces destroza Algarrobo si sausales Y hasta algún poco de ropa Olvidada en las orillas Por el amor de una moza No necesito guitarra La música la del río En las arenas las cuerdas Y el diapasol en el frío Ay quebrada de Andolucas Sauseño es el canto mío Sauseño es el canto mío No necesito Gracias por ver el video.